Al adquirir un equipo de GE Healthcare, usted tiene mucho más que un producto de alta tecnología y calidad de imagen superior. También cuenta con la más completa estructura de servicio, soporte y post-venta para garantizar el mejor desempeño de su institución y la mejor experiencia para su paciente. Nuestra estructura está diseñada para brindarle un servicio rápido, seguro y enfocado en sus necesidades. Para ello, combina lo mejor de la conectividad con un equipo especializado para brindar soluciones en el menor tiempo posible. ¿Quiere ver lo fácil que es? Siempre que necesite nuestro servicio, simplemente contáctenos, lo cual se puede hacer por los siguientes canales de atención, por la propia máquina, a través de la aplicación My GE Healthcare o por nuestra línea de atención dedicada de Service Center. Usted podrá comunicarse directamente con uno de nuestros especialistas de Service Center o con un ingeniero remoto especializado por modalidad quienes lo orientarán para dar solución a su necesidad. Por eso, es muy importante mantener siempre su equipo conectado a la red de GE Healthcare. Con su equipo conectado, el ingeniero online realiza el diagnóstico remoto y, en muchos casos, también la reparación. Si el problema no se puede resolver de forma remota, un ingeniero de campo acudirá al sitio, pero con la ventaja de tener un plan de acción con el diagnóstico correcto y las posibles piezas necesarias para la reparación. Para mantener la excelencia en el servicio, al final de cada caso, el especialista de Service Center lo contactará nuevamente para evaluar su nivel de satisfacción. También es posible responder a esta encuesta a través de la aplicación. Todo para que GE le preste un servicio cada vez mejor. Es muy sencillo aprovechar nuestra estructura de servicios. Siempre que lo necesite, nuestro Service Center está a su disposición. Aproveche todos los beneficios que GE le ofrece en su día a día.